La más reciente actividad de la Secretaría de Hacienda del municipio de Tuluá fue Hacienda El Barrio, la cual benefició al Corregimiento de Agua Clara. En el Corregimiento de Agua Clara estuvimos con todos los profesionales de la Secretaría de Hacienda, generando confianza, acercamiento y como se prometió en campaña de gobierno, que estábamos cerca a la comunidad descentralizando la Secretaría de Hacienda, llevando allí toda la información referente al pago de los impuestos, a todos estos canales virtuales que tenemos habilitados hoy día dentro de la Secretaría de Hacienda, la transformación de la Secretaría, contándole la sistematización que tiene nuestra Secretaría de Hacienda en el manejo de las finanzas públicas de nuestro municipio con total transparencia. La idea de la Secretaría de Hacienda del municipio es llegar hasta los sitios, los lugares y poner al día en la información a los usuarios. Nosotros, la idea es llevar Hacienda al barrio para llevarle allí a su casa, a su negocio, la información acerca del pago de sus impuestos. Estamos trabajando hoy día el 5% de rebaja en los impuestos, aplazamos el calendario tributario, esta noticia se la llevamos allá a la comunidad de Aguaclara, a los comerciantes de Aguaclara, negocio a negocio, estuvimos informándoles, porque a veces las personas no tienen tiempo de mirar noticias, de mirar redes sociales, entonces se quedan desinformadas por estar día a día atendiendo su negocio. Entonces decidimos ir allá al corregimiento de Aguaclara, llevarles esta información de primera mano, para que se ganen este 5% de descuento, que lo tenemos hasta el 30 de junio.